Y hola que tal amigos a todos, bienvenidos a este nuevo video personal Bueno pues amigos, la cuestión es que seguimos aquí en la ciudad de Potosí Y pues, estoy un poco cansado la verdad Vamos a ir a un destino turístico de acá Que es un complejo deportivo Que es el complejo deportivo de Tarapaya En el cual hay aguas termales La verdad que para ir a este complejo primeramente Hay que venirse al mercado Chukimia Y de acá salen los micros o trufis que van hacia su lado Así que vamos a ir al mercado Chukimia A la cocina para ir para allá Y hay aguas termales y hay un complejo deportivo allí Que lo van a ver en el transcurso de este video Así que vamos a ver que es lo que nos tiene que preparar en esta aventura Aguas termales aquí en Potosí Complejo deportivo de Tarapaya Así que comencemos Y vamos al mercado Chukimia Amigos, vamos a tocar ahorita el micro Oh, lo que es El trufi para allá puede ir Partera para allá Ya llegamos después de media hora de viajecito ya en el trufi Nos dejó aquí al frentecito Y ya el trufi se pasa hasta Miraflores Este es el complejo deportivo de Tarapaya El complejo de Tarapaya Y nos vamos a ir enseguida A como les puedo decir Al Ojo del Inca Bueno, pues amigos La cuestión es que acá Antes de llegar al complejo de Tarapaya Hay un lugar que se llama El Ojo del Inca También hay aguas termales A ver Vamos a subir porque es una ciudad Interesante Así que A ver La voy a indicar enseguida Prácticamente la carretera Que viene Hay una entrada por acá Las aguas termales de Tarapaya Son más allá Complejos Nosotros vamos a entrar por acá Para ir a lo que es El Ojo del Inca No sé Yo creo que vamos a demorar Una media hora de subir Quizás Tal vez No sé Depende pues, ¿no? Así que Vámonos Ya estamos creo que Medio camino Hemos ido por un camino que Para acortar caminos Pero Ya vamos a llegar Estamos cerca Estamos cerca La verdad que de ahí es donde baja El agua Para lo que es El complejo Así que Bueno A ver No estamos por el camino Estamos Disque acortando caminos nosotros Pero Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si llegamos vivos Uno Ah Ya Prácticamente Ya estamos aquí Hemos llegado Prácticamente acá Es donde sale El agua caliente Y pues A ver Ahí está la laguna Y aquí se filtra el agua Y cae Y pues se va por el complejo Creo que por allá también Ha ido trabajada Y así ya lo vamos a ver Bueno amigos No sé si me vas a escuchar bien Pero ya estamos aquí En lo que es La laguna de Tarapaya O el Ojo del Inca Esta laguna La verdad es una laguna sagrada Puesto que la verdad Es algo natural, ¿no? Hay diferentes Lagunitas más allá Pero esta es una Una de las más importantes acá Hay una Como piscina Más allá Y pues a las cuales también Esta es agua caliente Natural Vamos a ver Si podemos meter nuestro bien Por lo menos allá Porque Generalmente acá Donde vienen personas Pues que nos Que vienen con una actitud Medio prepotente Y demás Preguntando O diciendo Que eso es como Una burla para ellos, ¿no? Y pues la verdad Que con eso Pues a veces La imprudencia De las personas Hacen que ellos Se metan Y pues prácticamente La laguna Es como Como un triángulo Y en la laguna Se lo chupa Y una vez ya Esa agua Esa persona Sale después De 24 horas A flote Y pues sale ya Cocida Esa persona Muerta En este caso Y pues la verdad Que es algo lamentable ¿No? A cualquier Cualquier lugar Que ustedes vayan Que sea así, ¿no? Con un ambiente Natural Esto como digo Es aguas termales Naturales A 30 grados Hay otras que está A 40 Y otras que está A 120 Y vamos a A tratar de ir Para ese lado Y pues la verdad Que te deja Como que Como es La naturaleza En este caso Como es Todo lo que La creación Divina Prácticamente Que nosotros Muchas veces No lo sabemos Adorar No lo sabemos Apreciar Y pues Simplemente O a veces Hay personas Que incluso Se vienen a burlar De ella, ¿no? Vamos a ir A las siguientes Lagunas Por acá Ya estamos aquí A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está tibio Está Tibia La verdad Si está Tibia Dicen que Una vez más Adentro Esta agua Pues comienza A ser más caliente Es como si Estuviéramos Mezclando agua Como caliente Con fría Para tener Esa temperatura Así Vamos a ver Si podemos Decir Como le digo A las otras Que está Más caliente Pues a ver A ver A ver Bueno amigos La cuestión Es de que Ya estamos Bajando Para las siguientes No sé Como decirle Posas No Los siguientes Ojos Que son de 40 grados Y de 120 grados Vamos a bajar allá Vamos a ver Si es que soportamos El tema De 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 Meter nuevamente Nuestros pies Si es que Se puede Seque la chance Llegamos al siguiente Amigos Y la cuestión Es de que Está envallado Allá está la puertita Vamos a entrar Por allá Miren Como se No sé Si se va a poder ver Bien Mejor Mejor de cerca Mejor de cerca Bueno Ya estamos acá A ver No sé si nos vamos Por este lado O por el otro Vamos a ir Por este otro lado Ustedes lo van a poder ver Las burbujas Que esto se levanta Por Lo caliente Si pueden ver Eso está hirviendo El agua Dicen que está A 120 grados No sé Voy a ver Si puedo meter mis pies A ver si no me quema A ver Bueno A ver A ver ¿Qué pasa? Yo la verdad No sé si me voy a animar A poder meter ahí mis pies Como le digo Si se siente un olorcito Fuerte Y aparte que Que viene el vapor No sé cuál sería El lugar exacto Para poder meter Pero A ver Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer ya Ese agua hirviendo No sé si esta es la de 140 Perdón La de 120 O la de 40 Yo creo que esta es la más caliente Porque Se siente Se siente Y se Tiene su olor fatal La verdad No sé como le digo ¿De dónde? Alexander ¿De dónde meto mis pies? La de acá está muy leve Allá sería Pero no sé dónde Él ya metió su mano Me dice que está caliente A ver A ver Metele Está caliente Un poquito menos el agua hervida Pero si está caliente A ver Yo quería meterlo allá No Aquí está caliente A ver Voy a hacer la prueba de juego Voy a meter mis pies acá Aquí no parece que está tan caliente Allá sí Pero A ver Veremos qué pasa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ay 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 Sabes que al inicio no lo siento Pero pasamos un ratito Esa es la parte de los pelitos donde lo siento A ver A ver A ver Mi talón Está mi talón ahí No lo siento Pero entran mis pelitos Ay Ya lo sentí Pero entran mis pelitos en contacto Y No mejor no Ya no quiero Ya Me había pensado poner Allá Ay Ay no Ni cagando Allá está hirviendo el agua Mira cómo se sale Sale rojo Mira ahí Mira Mira cómo está entrando No quiere No, 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 no No quiero ir Vamos a ir a la de 40 a bañarme No Miren mis pelitos Están como blancos ahí donde sale Ay no Mi instinto de estupidez Aquí está este otro amigos Que supuestamente debería Uy Está el camino un poquito Este debería ser el de 40 grados A ver, a ver, a ver Con cuidado Con cuidado Ya no hay donde me siente La verdad Vamos a hacerlo El pantalón Más de lo que esta sesión Nos dijeron Que por el lado de De más allá Está El El baño del Inca Parece que vamos a ver Si lo pidíamos por ahí Si no está eso Pues ni modo Bueno amigos Llegamos al baño Baño creo que No me acuerdo Ya no me acuerdo Lo voy a poner aquí A ver Será que No, ya no Me pienso meter mis pies Ya, ya, ya Ya, ya Ya tuve suficiente Con lo que me quemé Pero la verdad Es algo sumamente interesante Poder Haber visto todo esto Y poder A ver Bueno ya había venido antes Pero no había Recorrido los tres como tal Sino que solamente Recorrí uno Y pues Es algo sumamente interesante Algo que Ustedes pueden venir a visitarlo Aquí en Potosí Con las precauciones Del caso obviamente Y también con el respeto Debido Que obviamente Toda, toda, toda Toda nuestra hermosa naturaleza De nuestra amada Bolivia Se merece Respeten Respeten Toda nuestra cultura Todo Nuestro entorno Que tenemos acá Bolivia prácticamente No tiene nada Absolutamente Nada Que enviar a los otros países Es más Los otros países Tienen mucho Pero mucho Que enviarnos A nosotros Así que Conmigo va a ser En un próximo video En una próxima aventura ¿Qué quiere meter? Conmigo va a ser Un próximo video En una próxima aventura Obviamente Cuando esta Nos llame Chau chau No sé cómo Vamos a hacer trabajar Gracias por ver el video ¡Gracias!